Mira, estamos en la puntita, mira por allá, mira el río, está lejísimo Mira, estamos casi, mira, a la altura de la... Mira, mira, por allá, mira, por allá, mira, por acá, por acá, por acá Mira, 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 mira Está que se tomando mucho toda la vena, así, a ver Ay, tranquilo, que ahí le corto Te asustadito, mira, se van a ir más arriba que nosotros Pues mío, ¿dónde vamos? Mira, por acá, la aerobía, la aerobía, la aerobía Es feísimo, bolsita, vas acá, bolsita La aerobía hace así, tú vas a la mitad de acá, porque te da más movimiento, más reloj Aquí está, en la aerobía así, está chato Pues aquí estamos a una altura altísima, mira, mira para allá, para allá Mira que se ve chiquito, donde se sube la gente, mira, mira para allá La torrecita Oye, mira, mira, mira para atrás, cara, mira para atrás, acá, acá atrás Mira, mira, uy, mira Uy, mira, ahí nos vamos, uy, 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 uy Uy, la pena que... Yo le dije a ese man que le dé duro, pero dale más suave, que ya tengo miedo Ya vamos bajando Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ya vamos